Esta semana en Rompiendo Barreras, conoceremos la historia de Belkin Carvallo, un estudiante de psicología y masajismo. Saqué un diplomado en terapia shiatsu, lo saqué en la Universidad de Medicina Oriental. Me motiva mucho al verla, como ella ha sobresalido, ha aprendido a llevar su discapacidad. Ella siempre está dispuesta a trabajar, siempre está dispuesta a trabajar y no se limita. ¡Acompáñenos! Solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense.